y ATC, Argentina Televisora Color, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. Con motivo de las fiestas navideñas, dirigirá un saludo al país el presidente de la nación. Habla el doctor Raúl Alfonsín. Buenas noches. Hace una semana hablé con ustedes acerca del año de la democracia que habíamos vivido. Desde luego hubo discrepancias y hubo quienes estuvieron de acuerdo. Cada uno expresó su posición, su crítica en el marco de la libertad. Así es la democracia. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa, de algo que nos iguala a todos. Hoy es noche buena y la Navidad nos trae un conjunto de valores en los que todos coincidimos. Noche de paz, noche de amor, dice el villancico. Pero además también nos habla de justicia, de amor, de solidaridad, de humildad. Un conjunto en definitiva de valores que algún día se impondrá definitivamente, irrefrenablemente en el mundo. Les hablo hoy como un miembro más de la familia argentina, que tiene problemas y por eso mismo tiene la necesidad, tiene la obligación de unirse, de reunirse afectivamente. Como sucede en todas nuestras familias, cuando llega el dolor, unos a otros nos buscamos con el propósito de reconfortarnos y de abrigarnos. Les hablo también a todos, a todos sin excepción, pero de manera particular a los que están solos, a los desvalidos, a los que sufren, a los que sienten más la dureza del peso de la vida, para llevarles a todos el mensaje de mi afecto y para invitarlos una vez más a reunirnos detrás de estos valores a que nos convoca cada Navidad. Día de amor, dijimos, de buenos sentimientos. Día propicio para una pausa, en la que cada uno recíprocamente debiéramos reclamarnos un pensamiento profundo, una conducta prudente, una reflexión profunda acerca de nuestra sociedad para ver de qué manera podemos ganar en solidaridad y en comprensión. Permítanme llegar a cada uno de vuestros hogares con un abrazo, un abrazo tierno y afectuoso y con mis mejores deseos de que el espíritu de esta noche buena cobije para siempre a los argentinos. Feliz Navidad, un abrazo grande. Feliz Navidad, un abrazo grande. Feliz Navidad, un abrazo grande.